¡MarcoSoftTV! Bueno, nos retaron, nuestra amiga Heidi Rías nos invitó a hacer el tag del youtuber pequeño que es unas preguntas que se les hace al youtuber que apenas va saliendo del horno Entonces, vamos a empezar con las preguntas La primera, ¿cómo defines tu canal? En pocas palabras Locuras, cine, música, aventuras, diversión Y humor, humor es lo básico aquí Bueno, ok, vamos con el número 2 ¿Por qué razón empezaste en YouTube? Porque sí Porque veo youtubers No, porque veo YouTube Ok, yo empecé porque desde hace mucho tiempo yo grababa cassettes Fingía que era un locutor Hacía mis miniseries en los cassettes de cinta, de los antihuitos con una grabadora Y hace 8 años intenté hacer videos para YouTube Pero me daba algo de vergüenza Este, y no hubo nadie que me ayudara, ¿no? Entonces, hace poco pues empecé a grabar mis primeros videos de YouTube Y es porque, porque lo traigo en la cabeza, ¿no? Hacer cosas para entretener y expresar mis ideas locas a todos, ¿no? Esperando que a alguien les guste Si no les guste, pues, de un modo Vamos con la que sigue ¿Cuál es tu meta en YouTube? ¿Suscriptores famo o dinero? Suscriptores Suscriptores Fue bueno que el dinero, ¿no? Porque tu papá ya no te va a dar dinero Yo creo que... Ah, pero tengo mil pesos Ok Yo creo que... Yo, yo me iría más por el dinero Porque si haciendo algo que me gusta Me van a pagar aparte Este, yo creo que espero Espero tener algo de dinerito gracias a esto Si no, pues Me estoy dando una, una divertida Marca diablo, ¿no? Vamos con la siguiente ¿Crees que el resultado de tus suscriptores y visitas Según el tiempo que le digas a tu canal, ¿es correcto? Más o menos Pues yo creo que sí Al principio Si me hubieran preguntado Yo diría que no Porque me tardaba muchísimo, muchísimo editando Ahorita ya tengo una Una forma de trabajar Ya me acostumbré Y ya me llevo menos tiempo editando O sea, cuando me llevo mucho tiempo Es por detallitos y caprichos míos Pero ya me llevo poco tiempo Y las vistas, ahí van, ahí van Poco a poco Y los buenos comentarios Los likes Y sobre todo la risa que Que les damos a la gente No hay mucha gente que me dice que Que se rían mucho con Estos videos Vamos con la que sigue ¿Alguna vez has querido dejar de subir videos Por no crecer tan rápido como quisieras? Bueno, él no Yo tampoco Yo empecé con Dos muy malos videos Con el Tanto de audio como la La El guión era Poco entendibles Y después el audio Tuve muchos problemas Y nada de eso me desanimó Pues Gajes del oficio ¿No? Entonces Si Si nuestros videos Tienen 50 vistas Pues es que A 50 gente Les gustó nuestro video ¿No? Y eso es bueno Entonces nunca nos hemos desanimado De seguir subiendo videos Ni nos desanimaremos Nunca ¿Qué crees que le falta a tu canal Para crecer más? Juegos Recetas de cocina Y clases de música Ok Si yo creo que En un futuro Cercano Lejano Vamos a tratar de abarcar Todas las categorías Cercajano Cercajano Ok Vamos con la siguiente pregunta ¿Qué consejos les darías A otros A otros Canales de tu misma categoría? Que lo hagan bien Y que hagan La categoría Se le hicieron locuras Que hagan locuras Se le hicieron experimentos Que hagan experimentos Se le hicieron retos Que hagan retos Ok Yo les diría Que no dejen de divertirse Al hacer sus videos Si por un momento Ya no es divertido Hacer sus videos Dejen de hacerlo Porque Ya si es por obligación Ya Ya se cae toda la diversión Yo me divierto mucho Haciendo videos Y yo creo que Que algunas personas También se divierten Haciendo Nuestros videos Si no Ya no los harían Vamos con la que sigue ¿Tienes algún Hater O suscriptor Fan? Fan Si ¿Quién es tu fan? César Mándale saludos a César Es Julio César No, no sé Mándale saludos A tu fan Salud Salud a César Yo también tengo Un amigo Que siempre me Ve mis videos Y me da su opinión Y me da recomendaciones Que nunca le hago caso Pero siempre Este Incluso a veces Le doy primicias De algunos videos Saludos Julio César Martínez Chávez Junior No Julio César Más luego le pega El canelo Julio César Martínez Montaño Saludos Y gracias Canal Por ver mis videos Bueno Esas son todas Las preguntas Ah no Me falta una Tres canales Que recomendarías A tus suscriptores Y amigos Vegetta 777 Kulirex Y Un tal Corbus Plan De Grabo Fue Mapo 1805 Es de los que ve Este Ve canales de gamers Yo no Casi no veo cosas en youtube Él si le gusta Vegeta Guapísimos todos Bienvenidos Entonces Él ve canales de gamers La mayoría de las veces Yo Yo el que más veo Últimamente Es a Christoph Y sus reseñas De cine Es el que El que más veo Entonces Vamos a nominar A Cuatro personas A que contesten El El tag Del youtuber pequeño Y la primera es Vanese y su dulce sabor Vanese y su dulce sabor Por aquí vamos a poner Los Los canales La siguiente Briz Briz Vamos a poner aquí su canal Jackie Vamos a poner aquí su canal también Y la de los labios de rojo Y la de los labios rojos ¿Las labios qué? De rojo La de los labios rojos señalan Acá dice La de los labios rojos Ok Y bueno pues Pues eso es Eso es todo por hoy Este Yo soy Markowski08 Y él es Mampo1805 Y él Se expresa bailando Así Adiós Manos de jazz Los labios rojos Chau